¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Estoy en el espacio de Javier Escobar, un creador urbano, pero a la vez con raíces que representan lo característico y lo esencial de la vida. Mira, voy a explicarlo súper rápido porque me ha llamado muchas atenciones también. Te han explicado las compañeras que lo primero destacable es que se ha picado sobre el propio yeso del auténtico edificio la cara de este antiguo, de este señor con una cierta edad que ya representa una sabiduría, ¿verdad? O que es un anciano. Entonces tiene esos dos mundos y representa la sabiduría. Pero hay algo que me pareció todavía más fascinante. Y es que Javier Escobar creó este ambiente a la perfección, como nos dijo su compañera, él mismo lo vandalizó. Eso se representa perfectamente en el techo. Este fresco que está en la parte superior, pintado al detalle, una vez que llegó aquí comenzó a hacerle esa vena que todavía guarda de grafitero, de la juventud, en el que añadió todas estas pinturas alrededor de los dibujos. Es algo que me parece maravilloso y es que me encanta representar la catedral como ese símbolo en el que todo ocurre. Y por último, quiero enseñarte el brazo y el baño. Mira, acompáñame porque pasamos casi por este altar de aquí detrás. Qué frase más buena, ¿verdad? Sobre todo aquí en Madrid donde estamos. Casi tocas el cielo. Javier Escobar, aquí un servidor, Daniel Colino, se quita el sombrero hasta esta estancia de Casa Decor 2022.